MIGUEL APONTE Llegué tarde al partido Llegué prácticamente a la hora de empezar el jugo Y empecé bastante frío Después me fui ajustando a raíz del partido Y bueno, se le batió constante También a Johnny Hurtado, pero los batazos salieron de frente Y Lastimosamente No tuvimos la victoria, sino que hubo empatado ¿Cómo es el equipo de cara A los enfrentamientos que Que vienen? Lo veo bastante compactado ahorita Nos hemos unido un poquito más Abraham, que es propietario del equipo Ahorita no está con nosotros Porque está un compromiso familiar Pero el chamo Ha conversado con nosotros Que metamos manos Que este es uno de los torneos más fuertes que hay en Caracas Y Vamos para grandes cosas Poco a poco se van hablando las cosas Gracias hermano, muchísimas gracias Bueno, aquí Carlitos Larrazábal Tiene el manager del equipo Caurimare Bueno Carlitos, cuéntanos Primer juego Lo ganaste Es un juego que te mete en la clasificación Segundo juego Lo empatas Tú más que nadie sabe Cómo están los ánimos del equipo Más que nadie sabe Cómo están en la tabla Cómo son los Cómo vas De cara al torneo Gracias Oliver por la entrevista Fíjate, hoy como tú lo dices Ganamos un juego Empatamos este En la ofensiva En el juego Dejó todo en el primer juego En el segundo Estuvo apagada Realmente Tuvimos unos errores a la defensiva En el segundo juego Que nos costaron el empate Prácticamente Pero estamos bien Hoy remontamos un par de peldaños En la tabla de clasificación Y con las incorporaciones De Luis De Pexicola Tenemos una incorporación De unos infil El equipo está engranado Está engranado Está institucionado Porque ya estamos En la tabla de clasificación Para mantenernos así Para la post temporada Y tocarlo No se diga más